Uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¿Quién es esa? ¡La abuela! Es la casa... ¡Loca esta foto! ¿Quién sale en la foto? ¡Foto! ¿Quién sale? ¡La foto! ¿Quién sale en la foto? ¡Una, due, tres! ¿Y quién son los loros? ¡La abuela! Confió en a bebé y llorando... ¿Te acuerdas de eso? Sí, bravo... ¿Sí, bravo? No, yo creo que no te acuerdas... ¿Quién es esa? Tienes cara de dormida... ¡Uno, due, tres, cuatro! ¡Tienes cara de dormida! ¡Si! 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 ¡Si!